...las personas, maestros, ganaderos... ...sobre todo de Bolsavet... ...somos un pueblo que nos gusta a nosotros... ...absolutamente emocionado, llevamos un año y medio pues todos los alcaldes y todas las personas de España y del mundo sufriendo... ...y yo creo que poder dar estos carteles en Guijuelo, en mi pueblo y encima representarlo, pues ilusionado, tienes razón. Guijuelo es un pueblo que se merece esto y mucho más, son unos carteles exquisitos, pero no podíamos dejar de hacer algo especial... ...dentro de que hemos tenido un parón grave como consecuencia de la pandemia, pero lo que sí, lo queremos hacer todo con una prevención, una responsabilidad... ...que vean que los eventos que se hacen son seguros y que podemos seguir trabajando. Espero que hayamos acertado, la Correa nos gusta mucho de todo, de churas, de nota, de todo. Otra cosa es que luego ellos se comporten como deben. Pero tiene una cosa importante la Correa, que va a ser polémica. ¿Por qué va a ser polémica? Porque el campeón siempre es polémico, en Salamanca, ¿no? En Salamanca y provincia, ¿no? Y más como ganadero, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? Cuando no estoy me extrañan y cuando estoy me dan consejos. Es una muy buena comunidad de todos y esperemos que salga como suele salir siempre, que se muevan de verdad... ...tengan calidad y que se divierta la gente, que trofe todo el mundo. Hemos intentado, no sé si habremos acertado, pero sí que hemos puesto trabajo en elegir los mejores toros dentro de la cámara que había... ...que reducimos ya con el tiempo. Y, bueno, una corrida pareja, una corrida bonita. Una corrida que traemos con la ilusión de que en vista, de que se preste al toreo, que los toreros triunfen y que, bueno, el público se emocione, ¿no? Que salga feliz de la plaza. Gracias al campo, gracias a los toros de casa, gracias a los toros y las vacas que me han echado muchos ganaderos amigos. Creo que ha habido una evolución en mi toreo y creo que es el momento de demostrarlo, ¿no? Hemos intentado mezclar lo que pide la afición, ¿no? Que son toreros locales con figuras y con figuras emergentes. Y además con ganaderías que se salen un poco de lo típico, ¿no? Como es la del maestro Capea, de Encaste Murube, y en este caso la del puerto de San Lorenzo que debuta en Guijuelo, que es Encaste de Atanasio. Con el tema que llevamos...